¡Qué bonito! ¡Aquí nos vamos! No les decimos a ellos hasta la próxima. Gracias, mi gente. Que la gente nos cuide mucho y que nosotros no nos olvide. ¡Alejitos! ¡De Tierra Caliente! ¡Somos WMV! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Aquí! Que mirando por las calles de la gran ciudad encontré a una linda chica por casalidad. Queridos, esclavos, queridos, mirar, queridos, estos labios que quiero yo besar. ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber si quieres ser mi novia. ¡Ven y si va, mujer! ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber si quieres ser mi novia. ¡Ven y si va, mujer! Estoy enamorado, estoy enamorado de una linda chiquilla quiero estar a su lado. Quiero estar a su lado. Estoy enamorado, estoy enamorado de una linda chiquilla. Quiero estar a su lado. ¡Ven y si va, mujer! ¡Y con amor! ¡Ven y si va, mujer! ¡Ven y si va, mujer! ¡Qué bonito, mis elegidos! ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber Si quieres ser mi novia Bésima mujer ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber Si quieres ser mi novia Bésima mujer Estoy enamorado, estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a su lado Estoy enamorado, estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a su lado Y nos vamos A necesitar por un hecho acá Medio Oye Está bonito mi gente, muchísimas gracias No le decimos adiós y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!